Si tu cuerpo me pide un deseo Tomas y caballeros La gerencia Plenty Los líderes Mírala bien Bien pegado Ahora es que Pa' la pared Por la debo Pam, pam, pam Ahora es Ahora es Para la disco te invito Contigo me derrito Baby, ¿quién tú eres? Tu bizcochito Dale, báilame sores Y dame un pedacito Tú eres la jefa de la casa Yo soy tu perrito Y lo sacude Me dice que la desnude Que le besa el cuello Y que no disimule Yo lo hago pa' que sude Que ella quiere que le ayude Si tu cuerpo me pide un deseo Tomas y caballeros Te lo calmo cuando hoy perreo La gerencia Y de repente recuerdo Los viejos Todo el mundo Pega a la disco Y lo tengo Plenty Y de repente recuerdo Los viejos Todo el mundo Pega a la disco Y lo tengo Mírala bien Tiempo Tiempo Y de repente recuerdo A la pared Por la debo Pam, pam, pam Ahora es Ahora es Para la disco te invito Contigo me derrito Baby, ¿quién tú eres? Tu bizcochito Dale, báilame sores Y dame un pedacito Tú eres la jefa de la casa Yo soy tu perrito Y lo sacude Me dice que la desnude Que le besa el cuello Y que no disimule Yo lo hago pa' que sude Que ella quiere que le ayude Me dice vamos pa' bajo Pero aquí ya me la sube Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo Los viejos Todo el mundo Pega a la disco Y lo quiero Mírala bien Bien pegado Ahora es que es Pa' la pared Por la debo Pam, pam, pam Ahora es Ahora es Si tu cuerpo me sigue Entramos en el juego Y si recuerdas No lo llegues pa' nuevo Si tu cuerpo me pide un deseo Tomas y caballeros Te lo calmo cuando hay perreo La gerencia Y de repente recuerdo Los viejos Todo el mundo Pega a la disco Mírala bien Bien pegado Ahora es que es Pa' la pared Por la debo Pam, pam, pam Ahora es Ahora es Pa' la disco Te invito Contigo me derrito Baby, ¿quién tú eres? Tu bizcochito Dale, báilame, soresito Y dame un pedacito Tú eres la jefa de la casa Yo soy tu perrito Y lo sacude Me dice que la descude Que le besa el cuello Y que no disimule Yo lo hago pa' que sude Pero ella quiere que le ayude Me dice Vamos pa' abajo Pero aquí ya le la sube Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo Los viejos Todo el mundo Pega a la disco Y lo tengo Mírala bien Bien pegado Ahora es que es Pa' la pared Por la debo Pam, pam, pam Ahora es Ahora es Si tu cuerpo me sigue Si tu cuerpo me pide un deseo Todos y caballeros Te lo calmo cuando hay perreo La gerencia Y de repente recuerdo Los viejos Todo el mundo Pega a la disco Y lo tengo Mírala bien Bien pegado Ya De que Pa' la pared Los líderes Ahora es Ahora es Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo Los viejos Todo el mundo Pega a la disco Y lo tengo Mírala bien Bien pegado Ahora es que es Pa' la pared Por la debo Pam, pam, pam Ahora es Pa' la disco Te invito Contigo me derrito Baby, ¿quién tú eres? Tu bizcochito Dale, báilame, soresito Y dame un pedacito Tú eres la jefa de la casa Yo soy tu perrito Y lo sacude Me dice que la desnude Que le besa el cuello Y que no disimule Yo lo hago pa' que sude Ella quiere que le ayude Me dice Vamos pa' abajo Pero aquí que le la sube Si tu cuerpo me pide un deseo Toma así, caballeros La gerencia Blende Los líderes Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo Los viejos Todo el mundo Pega a la disco Y lo tengo Mírala bien ¿Quién pega? Ahora es que él Pa' la pared Por la debo Pam, pam, pam Ahora es Ahora es Para la disco Te invito Contigo me derrito Baby, ¿quién tú eres? Tu bizcochito Dale, báilame, soresito Y dame un pedacito Tú eres la jefa de la casa Yo soy tu perrito Y lo sacude Me dice que la desnude Que le besa el cuello Y que no disimule Yo lo hago pa' que sude Ella quiere que le ayude Me dice Vamos pa' abajo Pero aquí que le la sube Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo Los viejos Todo el mundo Pega a la disco Y lo tengo Mírala bien Bien pegado Ahora es que él Pa' la pared Por la debo Pam, pam, pam Ahora es Ahora es Si tu cuerpo me sigo Entramos en el juego Y si recuerdas No lo tienes pa' nuevo Echa tu exceso para acá Como ir pa' allá Como ir pa' allá De nuevo En una esquina a setearte Puedo besarte Baby, conmigo te llevo Te veo froteando hace rato Tú me quieres dar un roce Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo Los viejos Todo el mundo Pega a la disco Y lo tengo Mírala bien Bien pegado Ahora es que él Pa' la pared Los líderes Pega a la disco Pam, pam, pam Ahora es Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo Los viejos Todo el mundo Pega a la disco Y lo tengo Mírala bien Bien pegado Ahora es que él Pa' la pared Pega a la disco Pam, pam, pam Ahora es Ahora es Pega a la disco Te invito Contigo me derrito Baby, ¿quién tú eres? Tu bizcochito Dale, báilame, soresito Y dame un pedacito Tú eres la jefa de la casa Yo soy tu perrito Y lo sacude Me dice que la desnude Que le besa el cuello Y que no disimule Yo lo hago pa' que sude Pero ella quiere que le ayude Me dice Vamos pa' bajo Pero el Kiger La sube Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo Lo viejo Todo el mundo Pero la disco me pide un deseo Mírala bien Bien pegado Ahora es que él Pa' la pared Tú le alembró Pam, pam, pam Ahora es Si tu cuerpo me sigue Entramos en el juego Y si recuerdas No lo digas pa' nuevo Echando el sol para acá Como ir pa' allá Como ir pa' allá De nuevo Tengo una esquina a acercarte Ahora a besarte Baby, contigo te lleves Te veo fronteando hace rato Tú me quieres dar un roce Papito, tú me quieres Y le suba el volumen Pa' que la disco destroce ¿Por qué tú dices, baby? La pizza es tu luna ¡Duro! Mi gato baila como si estuviera en celo Me para los pelos El trago con mucho hielo Y es que tiene ganas Escapa por la ventana Y baricea conmigo hasta por la mañana Todos saben que llegaron los poderes Se activa a las mujeres Se me pega bailando Y dice que quiere Hicimos este perreo Para que vueles Tráime la tequila Para que te rebeles Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hoy perreo Si tu cuerpo me pide un deseo Tomas y caballeros Te lo calmo cuando hoy perreo La gerencia Y de repente recuerdo Los viejos Todo el mundo pega A un lado y cobre Y lo trago Mírame bien Bien pegado Ahora es que él Para la pared Los líderes Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hoy perreo Y de repente recuerdo Los viejos Todo el mundo pega Un lado y cobre Y lo trago Mírame bien Bien pegado Ahora es que él Para la pared Por la adembo Pam, pam, pam Ahora es Ahora es Para la disco Te invito Contigo me derrito Baby ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Dale, báilame Sobrecito Y dame un pedacito Tú eres la jefa De la casa Yo soy tu perrito Y lo sacude Me dice que la vea estude Que le besa el cuello Y que no disimule Yo lo mando pa' que sude Ella quiere que le ayude Me dice Vamos pa' abajo Pero el Kiger La sube Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hoy perreo Y de repente recuerdo Los viejos Todo el mundo Pero hablar y cobre Y lo trago Mírame bien Bien pegado Ahora es que él Para la pared Por la adembo Pam, pam Ahora es Ahora es Si tu cuerpo me sigue Entramos en el juego Y si recuerdas No lo dejes pa' nuevo Y ya te son para atrás Como el pa' allá No lo dejes pa' nuevo No lo dejes pa' nuevo No lo dejes pa' nuevo